Movimientos en silencio, no hablo de cruz Niños con rosarios, oro en la cruz Por encima de adversarios, estoy tocado por la luz Golpeo fuera al estadio, celebrando el home run Llevas al límite, mil cuatro japones Bajo el plumón hace el mes, en el corte inglés Me la sudo el flex, I'm out of the game Pero el puri sigue in, tiene la connect Flores en lápidas, cada veintitrés Lujos y vanidad, en Yakuza y Toastel Me siento su santidad, blanco y como un pincel Sanando con raps y racks, el dolor de perder Quieren de mi pastel, les escucho roer Y aun con la presión, no le bajo el nivel Diesel el cinturón, y las gafas Cartier En el papel extracción, que parece miel Ya, dicen Paco Como coño lo haces pa' sonar tan guapo Las manos de Jordan, las piernas de Messi La polla del Paco Movimientos en silencio, no hablo de cruz Niños con rosarios, oro en la cruz Por encima de adversarios, estoy tocado por la luz Golpeo fuera al estadio, celebrando el home run Movimientos en silencio, no hablo de cruz Niños con rosarios, oro en la cruz Por encima de adversarios, estoy tocado por la luz Golpeo fuera al estadio, celebrando el home run No te tienen respeto, todos te hacen la cruz Yo no soy de tu bando, no soy como tú Tengo carne de santo, toca por la luz Relucen todos mis oros con los flashes del club En el armario Fendi, Hermes y Dior Pero pa' la misión, quechua de calón Gatito de blanco, nadie es entero Contigo no parto, eres un bocón Resumen de vida y es como un yo-yo Se sentían arriba y el timbre bajo Si un día estás arriba y otro estás abajo Pa' eso manito, mejor busco un trabajo Movimientos en silencio, no hablo de cruz Niños con rosarios, oro en la cruz Por encima de adversarios, estoy tocado por la luz Golpeo fuera al estadio, celebrando el home run ¡Suscríbete al canal!